¿Qué divertido va a estar en la calle? A mí me gusta la calle Cuando yo sea grande, yo quiero ser un policía acostado Para siempre estar en la calle Eso va a ser divertido A mí me gusta la calle Pero, pero espérate ¿Qué gomotas ni más grandes? Tú me la vas a llevar, tú verás Esta ropa va a ser mía Esta rueda rueda es más que una rodadora ¡Qué divertido! ¡Makini! ¿Qué pasa, amiguito Chanchi? ¿Por qué esta rueda es tan grande? ¡Ah, amiguito! Esta rueda es mía ¿Y por cuánto tú la compraste? No la compraste, amiguito, no Yo me la encuentré de aquel lado en el camión ¡Ey, está bacán y yo puedo jugar contigo y tu rueda! ¡Pero claro, amiguito! ¡Brinque, está bacán! ¡Qué divertido jugar con Mike Kili y su rueda! ¿Para qué vamos a jugar, Mike Kili? ¡No! Vamos a jugar de brinque a la goma ¡También vamos! ¡Brinca, brinca, brinca! ¡Brinca la gomita! ¡Y si no la brinca! Espérate, espérate, espérate ¿Qué va a pasar si yo no la brinco? ¡Pero amiguito! ¡Sígueme la corriente en la canción! ¡Brinca, brinca, brinca! ¡Brinca la gomita! ¡Y si no la brinca! ¡No quiero, amiguito! ¡Pero amiguito! ¡Te equivocaste! ¡Ajá, Mike Kili! ¿Qué tú quieres si yo no me sé la canción? ¡Yo no me voy a jugar más contigo! ¡Pero Mike Kili! Podemos jugar y tirar goma para que fallara! ¡Y ya, amiguito! ¡Puerte por allá, amiguito! ¡Es lo que te toca a tu tubita! ¡Ajá, se mamó! ¡Amiguito, prepárate! ¡Que la goma sale con toda mi fuerza! ¡Está bien! ¡Y dale! ¡Se me sale un pedíguito! ¡La goma para! ¡La goma para! ¡La goma para! ¡El poquito y la paro! ¡Pero amiguito! ¡La goma está allá atrás! ¡Ey, diá, de latín! ¡Mi amiguito está como loco! ¡Amiguito, párate para que la goma va a buscar! ¡Está bien! ¡Amiguito, prepárate que la goma te irá con toda mi fuerza del mundo! ¡Déngala! ¡Amiguito, párate! ¡Y dale! ¡Mira el pajarito! ¡Ay, no fui yo!